El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Un cuerpo sin video fue hallado por la comunidad flotando en agua del Caño Cardales, a la altura del Barrio Arenal. Video que circula por redes sociales amenaza de muerte al presidente de Asojunta de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, Leonardo Sarabia. En medio del temor, habló líder amenazado que espera ser protegido. Dice sentirse abandonado por el Estado. Comandante de policía del Magdalena Medio advierte que personal de inteligencia investiga veracidad del video amenazante. Por su parte, alcalde asegura que amenazas de este video no tienen fundamento. Bandera del ELN fue ubicada en Parque Central del municipio de Yondó. Posterior al hecho, circuló panfleto del grupo guerrillero desmintiendo denuncia del alcalde. En los deportes, hasta el 28 de octubre estará el sorteo de entrenadores de fútbol que organiza Alianza Petrolera. Y al cierre, no se pierda este 29 y 30 de octubre la primera versión de la Feria de Emprendimiento de la Comuna 7 en la ciudad de Barranca Bermeja. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un cuerpo sin vida fue hallado por la comunidad flotando en aguas del Caño Cardales a la altura del barrio Arenal. Sobre las 7 y 20 de la noche de ayer miércoles, comunidad halló el cuerpo sin vida de una persona flotando en aguas del Caño Cardales a la altura del barrio Arenal, Comuna 1 de Barranca Bermeja. El cuerpo fue identificado como Gregorín Eptalí Jaime Samal, conocido con el alias de Caracas, de nacionalidad venezolana. Quien, según reporte policial, se encontraba desaparecido desde el pasado 25 de octubre del presente año. Desde las 5 de la tarde, información suministrada a las autoridades por parte de su compañera sentimental. Al parecer, la muerte se habría dado por inmersión, según lo establecido por las autoridades, quienes hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. Video que circula por redes sociales amenazan de muerte al presidente de Asojuntas de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, Leonardo Sarabia. Se conoció en las últimas horas un video que circula por redes sociales en el cual las personas allí registradas se identifican como autodefensas gaitanistas de Colombia. En él anuncian un plan pistola en el cual realizan señalamientos a personas y entidades públicas de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Las autodefensas gaitanistas de Colombia saludan al pueblo barranqueño. Informamos a la opinión pública lo siguiente. Que nosotros sí estamos en la ciudad. Que estamos haciendo limpieza social. Que nuestra lucha no es contra la fuerza pública. Pero como sus coroneles, nos incumplieron los acuerdos regionales y nos atacan después de llegar a acuerdos en Barranca, con el alcalde y en Yondó con el señor inspector. Una de las personas amenazadas en dicho video es Leonardo Sarabia, presidente de Asojuntas de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Decretamos plan pistola a los funcionarios que se nos torcieron en Barranca. Nuestra fuerte alianza con Marihuana, Topo y Traqui nos ayudará a acabar con los llamados búcaros. Al señor presidente de Asojuntas, Leonardo Sarabia Marín, que tiene 72 horas a partir de las doble cero horas del día de hoy para irse de Barranca por andar de sapo de la policía por orden nuestra y de Traqui. Ante esta situación, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en donde analizaron la situación. Se estableció con inteligencia la policía un equipo para determinar la veracidad del video. De igual forma, rechazan los hechos en los que fue amenazado el líder de Asojuntas. En medio del temor habló líder amenazado que espera ser protegido. Dice sentirse abandonado por el Estado. Fue amenazado Leonardo Sarabia, líder social en Barranca Bermeja, quien actualmente es el presidente de Asojuntas. Las amenazas las conoció este líder por un video que se atribuye en delincuentes que dicen ser autodefensas gaitanistas de Colombia. Comparten algunos compañeros comunales, días de hacer, ni ni por qué atravesar. No tengo conocimiento. Anoche estuvimos en un consejo de seguridad y hasta el momento puedo decir eso. Atemorizado Leonardo Sarabia asegura que su única labor ha sido ejercer su tarea como líder social. Hasta cuando yo tengo entendido, cuando uno es comunal prácticamente desaparece de todo el mundo. Porque uno defiende este liderazgo que tiene como líder comunal. En este momento yo le digo a la autoridad y hago responsable a la autoridad por hacer que está sumiso a esta situación que se está viviendo en Barranca Bermeja. ¿Y qué le dice usted a las personas que lo amenazan? Que yo no tengo nada que ver con este tema. Con este conflicto armado que se está viviendo en Barranca Bermeja. Dice sentir temor y sentirse desprotegido ante esta situación. Tiene todo, estoy trabajando. ¿Y está protegido? ¿Se siente protegido? Un poquito abandonado de la etapa. Sí, sí. De la autoridad de Barranca Bermeja. Leonardo Sarabia en su entrevista en Lace Radio 6 AM agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus colegas líderes sociales en la ciudad. Por eso sí quiero agradecerle a todo el mundo. Los compañeros en esos casos son muy, como dijera yo, muy solidarios. Y me ha sentido muy respaldado por parte de ellos. En medio de su temor, Leonardo Sarabia, presidente de Asojuntas, espera contar con la protección para él y para su familia por parte de las autoridades y lamenta que su labor de trabajo por la comunidad se vea involucrada en esta situación que hoy lo hace sentir vulnerable. Por su parte, alcalde asegura que amenazas de este video no tienen fundamento. Aquí tenemos que estar todos unidos. La comunidad, la alcaldía, los organismos de seguridad. Estamos entre todos enfrentando la criminalidad. No queremos más ningún tipo de organización dedicada a la comisión de delitos. Ni venta de drogas, ni homicidios, ni hurtos, ni nada que tenga que ver alrededor de la comisión de delitos. Necesitamos entre todos trabajar de la mano. Por eso rechazamos este tipo de videos que solamente pretenden generar zozobra con mentiras y con amenazas a líderes sociales en acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Hoy son más de 600 capturas que se han hecho por parte de la Policía Nacional en Barranca Bermeja. Entre ellas, los cabecillas de una de las organizaciones dedicadas al microtráfico y al sicariato en nuestra ciudad. Pero además de eso, tenemos a la Unipol trabajando, un organismo especializado de la Policía Nacional que le solicita al director que la tengamos en nuestra Barranca Bermeja. Trabajamos de la mano con la comunidad a través de sistemas de recompensas, uniéndonos también, fortaleciendo el sistema de seguridad de cámaras de vigilancia y todas las ayudas técnicas y los requerimientos que tengan los organismos de seguridad para enfrentarlos. No cederemos ni ante la zozobra, mentiras, ni ante estos videos que pretenden solamente generar dudas en la comunidad. Vamos a seguirlos capturando y llevarlos a los estrados judiciales para que respondan por los delitos cometidos. Vamos a desarticular todas las bandas criminales que pretenden operar en Barranca Bermeja. Juntos con la comunidad, los organismos de seguridad, haremos cumplir la ley en Barranca Bermeja, pero algo muy importante y es que tengamos la confianza en que nuestras autoridades están trabajando siempre en estricto cumplimiento de la ley. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio advierte que personal de inteligencia investiga veracidad del video amenazante. En las últimas horas ha circulado un video por redes sociales y grupos de mensajería instantánea en el que aparecen cuatro personas portando armas de fuego y vistiendo prendas camufladas quienes hacen algunas declaraciones amenazantes sobre algunas autoridades de esta región del país, supuestamente a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este video es objeto de un rigoroso análisis por parte de nuestros equipos de inteligencia para determinar su origen, veracidad e intención, así como los responsables. No obstante, queremos expresarle a los habitantes de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio que la fuerza pública, de la mano de las autoridades político-administrativas, trabajan sin descanso para velar por su seguridad y tranquilidad. Hemos propinado entre fuerzas militares y policías golpes muy fuertes y estructurales a las agrupaciones multicrimen gracias al arduo trabajo de investigación criminal, inteligencia y vigilancia con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Hemos fortalecido nuestra presencia en las calles con unidades especializadas y nuevas estrategias para enfrentar con absoluta determinación los delitos de mayor impacto. Seguiremos trabajando y pidiendo a la comunidad que denuncie cualquier acción sospechosa porque la labor mancomunada arroja resultados efectivos contra el crimen. Y en otras noticias, bandera del ELN fue ubicada en Parque Central del municipio de Yondó. Posterior al hecho, circuló panfleto del grupo guerrillero desmintiendo denuncias del alcalde por su parte del alcalde Chavarría, se pronunció ante los actos terroristas en su municipio. En la mañana de este jueves fue hallada instalada en el Parque Principal de Yondó una bandera alusiva al ELN que alertó a la comunidad de este municipio. Asimismo, en diferentes puntos fueron distribuidos panfletos alusivos a este grupo guerrillero. Minutos después, este mismo panfleto empezó a circular por redes sociales que en uno de sus apartes dice estar alertando a las comunidades sobre supuestas alianzas entre mafias del paramilitarismo, administraciones públicas de municipios, ganaderos, empresarios y fuerzas militares, desmintiendo al alcalde de Yondó acerca de las denuncias que ha hecho el mandatario yondocino sobre los hechos de vandalismo y terrorismo que se han venido registrando en este municipio. Ante esta situación se pronunció el alcalde Fabián Echavarría, mandatario de los yondocinos. Han quemado más de cinco caminatas de servicio público de empresas privadas con el propósito de presionar extorsiones. Han secuestrado más de 500 cabezas de ganado y equipos agropecuarios con el propósito de solicitar extorsiones a los campesinos. Y ahora, un hecho aberrante, están solicitando el 10% de todos los proyectos que se están ejecutando en la zona rural alta que son de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que son financiados con los recursos de regalías de Asignaciones para la Paz. No podemos permitir que estos recursos terminen en manos de los violentos. Por eso, hemos solicitado al Alto Comisionado para la Paz, Dr. Danilo Rueda, y al Ministro del Interior, Alfonso Prada, que intervengan de manera urgente y soliciten a los negociadores que ya están legitimados en La Habana, para que den órdenes a estas estructuras y paren de una vez por todas sus hostilidades contra la población civil. Autoridades revisaron el retiro de la bandera mientras la comunidad yondocina continúa en vilo frente a la tensa situación que se viene registrando en este municipio antioqueño. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.crom.com.co Comunidad de los Barrios Recreo e Iscredial denuncian robos de medidores de agua y hacen el llamado a las autoridades para que no se sigan presentando estos hechos. En los barrios Recreo e Iscredial, la comunidad denuncian robos de contadores de agua potable, quien al parecer sería el mismo sujeto por el vestuario que se muestran en los dos videos. Según se observa en los videos, el sujeto iba vestido con camisa de rayas, pantalón corto y chanclas azules, llegando al punto donde está ubicado este medidor, logrando el objetivo de soltarlo. Finalmente el hombre logra su cometido y huye del lugar. La comunidad de nuevo hace el llamado a las autoridades para que se tomen acciones frente a estos hechos que ya son repetitivos en varios puntos de Barranca Bermeja. Desde la Secretaría de Educación se realizó campaña de prevención de abuso sexual contra menores de edad en conmemoración del Día de la Lucha contra la Violencia Sexual y de Género. Con ocasión de la conmemoración del Día de la Lucha contra la Violencia Sexual, el distrito destaca la vigencia del Acuerdo 048 de Lucha contra la Violencia Sexual en las instituciones educativas del distrito. Esto hace parte de un acuerdo que es el 048 del 5 de octubre, en el cual el Consejo Distrital dio todo su apoyo para que este día se conmemorara en las instituciones educativas. Hoy nos encontramos en el colegio El Caz de Barranca Bermeja. Eso significa que nosotros estamos aquí haciendo presencia con un grupo de profesionales interdisciplinarios para darles a conocer la ruta que se tiene que tener para que estos jóvenes tengan esos TIC de prevención y puedan de manera directa hablar con sus docentes o con sus padres de familia para que puedan denunciar cualquier presunto caso de abuso sexual y de género. Algunas de las actividades que se adelantan con base en la vigencia de este acuerdo se realizan en actividades relacionadas con formación de los derechos sexuales y reproductivos. El Acuerdo 048 es un instrumento que va a facilitar a la Secretaría de Educación en cabeza de la doctora Maribel Benítez, articulada con las demás secretarías, para que desde allí empiecen a desarrollar programas que vayan enfocados a mitigar el abuso sexual y de género en las instituciones educativas. Entendemos que hemos presentado presuntos abusos sexuales en las instituciones de nuestro distrito, que no hemos sido ajenos a este flagelo, pero como garantes de sus derechos debemos proporcionarles espacios libres y contextos libres de violencia. También se adelanta promoción y prevención del cuidado del cuerpo para evitar el abuso sexual. Se pudo elevar a acuerdo una herramienta importante que tendremos todos, toda la familia Barranca Bermeja, para luchar contra un flagelo que nos está preocupando mucho. La violencia de género, la violencia sexual. A nivel de instituciones educativas, a nivel de familia, a nivel de distrito, es muy importante que este tipo de herramientas se sigan dando para poder erradicar del seno total de la familia de las instituciones educativas este tipo de conductas que no son aceptables de ningún punto de vista. El distrito destaca que se socializa la ruta de detención de abuso sexual y recuerda la vigencia del acuerdo 048 de lucha contra la violencia sexual en las instituciones educativas de Barranca Bermeja. La magia de Halloween se siente en viva. Este 29 de octubre visita y disfruta de cuatro zonas de diversión con Pau Patrol de 3 a 6 de la tarde en la plazoleta del cuarto piso con sorpresas y los mejores disfraces en un ambiente seguro y emocionante. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región su gran ampliación de estas y otras informaciones. Los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une a una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En esa, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón API del Club Infantas Valor de entrada, 25 mil pesos Punto de venta de información en la sede principal Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre La quinta, siempre premiando tu fidelidad ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores Ven y juega, torneos y campeonatos Eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social Cancha Sintética Libertadores Reserva 312-676-3751 Detrás del Coliseo Luis F. Castellanos Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Aníbal Sensación Velázquez Quiero informarles que hace por ahí como unos 4 meses más o menos Estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda, del estómago Y entonces está un poquito complicadito, hay enfermito que no me dejaba trabajar bien Entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga Y me formuló unas gotas que llevan el nombre las gotas que curan Y me las mandó Y te garantizo que estoy totalmente recuperado Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado Ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio Y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios Con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales De gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo, seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your Best Choice Visit us En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia GN Proyectos SAS Construcciones Les trae Vaya de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos realidad tus sueños ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones Que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales Que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito En el Colegio El Rosario queremos que tus hijos sean felices Acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos A través del trato personal e integral que brindamos En busca de la excelencia En nuestro colegio tus hijos vivirán momentos inolvidables Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friends Cárgate de regalos en Vestec Y prepárate para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Y como un hecho histórico en la medicina regional Es calificado el primer cateterismo cardíaco Realizado ayer en la sala de hemodinamia de la unidad clínica La Magdalena Mi nombre es Héctor Julio Hernández Gallo Soy médico egresado de la Universidad Industrial de Santander Soy médico cardiólogo con estudios realizados en la clínica Chayo Soy especialista en hemodinamia y cardiología intervencionista Con más de 30 años de experiencia en esta especialidad y en esta subespecialidad En la más moderna sala de hemodinamia de la región del Magdalena Media Ubicada en la unidad clínica La Magdalena tuvo lugar un hecho inédito En la historia de la medicina en esta zona del país Gracias al liderazgo del doctor Juan Gonzalo Arenas Y todas las directivas de la clínica Nos han contactado y estamos acá como santandereanos Para brindarle a Santander y a la ciudad de Barranca Bermeja Y toda el área de ubicación estratégica Y todos los pacientes los mejores servicios que se puedan brindar En cardiología intervencionista, en cateterismo cardíaco Y todo el apoyo en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares El cardiólogo a cargo del avanzado procedimiento explicó cómo se adelantó el mismo Bueno, estamos acá en el servicio de hemodinamia De la clínica Magdalena en la ciudad de Barranca Bermeja Hemos realizado hoy el primer cateterismo cardíaco en la ciudad de Barranca Bermeja Le acabamos de hacer cateterismo a un paciente de 48 años de edad Con una cardiopatía dilatada, con una enfermedad en el corazón Este procedimiento logramos hacerlo Gracias a todo el esfuerzo de las directivas de la clínica Magdalena En adecuar un servicio de hemodinamia y de cardiología intervencionista Con los mejores equipos que hay en el mundo actualmente para hacer este tipo de procedimientos La operación fue realizada con éxito y marca una nueva era Toda vez que para intervenciones quirúrgicas de esta magnitud Ya no tendrá que trasladarse el paciente a otro lugar del país Así como tuve la oportunidad y el privilegio de hace 30 años Hacer el primer cateterismo en Bucaramanga Después el primer cateterismo en Ibagué El primer cateterismo en Cartagena Hoy estamos haciendo el primer cateterismo acá en Barranca Bermeja Este es un servicio de alto nivel en la medicina De alto nivel técnico, científico, asistencial Y si no tuviéramos todo este apoyo Los equipos, el recurso humano Estos pacientes tienen que ser remitidos a otras ciudades y a otras instituciones Para todo el personal de la unidad clínica de la Magdalena Es todo un hecho de suma complacencia Haber dado este paso trascendental en la salud del Magdalena Medio Alianza Petrolera hizo novedosa propuesta a empresarios de Barranca Bermeja Con el fin de que próximamente la boletería para los partidos sea gratuita El presidente del equipo de fútbol Alianza Petrolera Carlos Ferreira lanzó novedosa propuesta a los empresarios del distrito Denominada Alianza por Barranca Bermeja Con el fin de vincular a toda la ciudad Llenar el estadio en los partidos Y no volver a pagar boletas para entrar Alianza por Barranca Bermeja es una idea Que tiene varios componentes El primero es de tipo social Queremos que el estadio de Barranca Bermeja esté siempre lleno Que esté lleno con todas las personas que aman nuestro deporte y que quieren la ciudad Y para ello hemos invitado al sector empresarial de la ciudad Para que podamos hacer con ellos eso que hemos llamado Alianza por Barranca Bermeja Donde el fútbol sea una experiencia nueva, novedosa y gratificante Y solamente que sea para que podamos Aquellos que no han tenido nunca la oportunidad de venir al estadio Y de ver el fútbol que lo disfruten Y que el fútbol sea gratuito para toda la ciudad de Barranca Bermeja Cuando hay un partido de fútbol hay unos costos que se producen Que son básicamente la apertura del estadio Un tema logístico y un tema de seguridad Donde incluye bomberos y ambulancias Los empresarios de Barranca Bermeja Los empresarios de Santander y del país Lo único que tendrían que hacer es asumir esos costos E invitar al que quiera para que disfrute el fútbol 10.000 personas podrían asistir gratuitamente al estadio Para ver cualquier partido de la liga del fútbol profesional El año entrante en esta bella ciudad Con esta alianza se busca beneficiar a los empresarios, los hinchas Y por supuesto al equipo que sentirá el apoyo de sus seguidores En cada partido que se juegue en el estadio Daniel Villa Zapata El empresario tiene ahí a través del fútbol un vehículo de publicidad De mostrar su empresa, un vehículo para poder mercadear sus productos Eso es lo que puede ganar con simplemente una invitación A través de una estrategia que él diseñe y que nosotros avalemos y apalanquemos Una estrategia que sea permitida por las gentes del fútbol y por las gentes de la ciudad Esta propuesta está pensada para poner en funcionamiento a partir del próximo año Los empresarios que estén interesados en hacer parte de la misma o recibir más información Se pueden dirigir a las oficinas del equipo ubicado en el estadio Daniel Villa Zapata La concejal Diana Jiménez invita a la comunidad barranqueña A unirse a la caminata Lazos de Corazón este 27 de octubre en el Cristo Petrolero La invitación este jueves 27 de octubre es para la comunidad barranqueña A que se una a la caminata Lazos de Corazón Que dará inicio a las 4 de la tarde desde la plazoleta del Cristo Petrolero Hasta el parque Camilo Torres Y estamos aquí en el Cristo Petrolero invitando a todas las mujeres A que se vinculen a esta gran caminata de Lazos de Corazón Para todas ustedes mujeres, hijas, hermanas, mamás Es el momento de poder caminar por esas mujeres que luchan contra el cáncer de mama Y también hacer honores a aquellas que hoy no nos acompañan Así que las vamos a invitar a que empecemos a ponernos los tenis, una camiseta Y salir a caminar mañana jueves a las 4 de la tarde Y el punto de encuentro es aquí en el Cristo Petrolero Y llegaremos hasta el parque Camilo Torres También conocido como el parque descabezado Esta actividad se realiza en honor a todas esas mujeres valientes Que luchan contra el cáncer de mama Y también por todas aquellas que ya no están Es importante decirle a todas las mujeres Que es el momento de empezar a cuidarnos Es el momento de entender de que De cada 8 mujeres en Colombia Una de ellas va a sufrir de cáncer de mama Así que estamos a tiempo De empezar a saber Cómo debemos autoexaminarnos Cómo debemos cuidarnos Y poder hacer esos exámenes a tiempo Porque realmente eso es una enfermedad que se puede curar Si la detectamos a tiempo Así que tócate tus senos para que no te toque La lucha es de todos Únete y camina por todas las mujeres barranqueñas Porque enlazados somos más El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Regina Sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas Laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas La empresa electrificadora de Santander Mediante información institucional Da a conocer el servicio de cargadores eléctricos para vehículos Con el apoyo de empresas aliadas ESA pone a disposición de sus clientes y usuarios La oferta Solución Solar Integral Con la intención de diversificar su portafolio de servicios ESA ofrece el acompañamiento antes, durante y después La instalación de paneles solares en sus hogares y empresas A través de la cual estamos ofreciendo el diseño, suministro, instalación, acompañamiento, asesoría técnica, asesoría tributaria Para que los clientes puedan tener una solución solar fotovoltaica en casa, en empresa o en su instalación indistintamente de cual sea En el sentido de los beneficios que puede traer la solución solar a nuestros clientes Tenemos los beneficios ambientales Mediante la cual un cliente puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono Y por ende mejorar el hábitat para las futuras generaciones También hay unos beneficios económicos dentro de los cuales pues a primera instancia pueden obtener beneficios En el momento de reducir su consumo de energía convencional Mediante la energía solar que están generando en sus soluciones solares También mediante la resolución CREC 174 del 2021 Pueden vender excedentes y obtener un ingreso adicional Todos los interesados en participar de este proyecto pueden obtener más información en el portal web de ESA O por el correo electrónico solucionsolar.esa.com.co O al WhatsApp 304-292-6311 Este tipo de ofertas aportan en gran medida a nuestro ecosistema Por eso se extiende la invitación para instalar la solución solar ofrecida por ESA Energía que transforma Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con información deportiva a Enlace Noticias En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia es un destino de oportunidades El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso Estamos listos para conectar con tus negocios Te invitamos a Barranca Bermeja Destino de Inversiones Un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos en Expo Eventos Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas Este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón API del Club Infantas Valor de entrada 25 mil pesos Punto de venta de información en la sede principal Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida Se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En esa iluminamos cada momento de tu vida Y el futuro de la región Contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 El abuso sexual es un delito No guardes silencio El cuerpo es tuyo y de nadie más Si eres víctima o sabes de algún caso de abuso sexual Pide ayuda y denuncia ante las autoridades No permitas que más casos sigan impunes El Estado te brinda las garantías necesarias para hacer valer tus derechos Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas Mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la Competitividad Restaurante Bohemia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohemia Gourmet Dale un gusto a tu paladar Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra ¡Cuidémosla! Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar, escriba al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova SolarSAS Más de 15 medallas obtuvieron los clubes de patinaje Infantas y San Silvestre en torneo de los Santanderes que se desarrolló en Cúcuta En la ciudad de Cúcuta tuvo lugar el torneo de patinaje de los Santanderes en el cual participaron deportistas de Santander y Norte de Santander Las competencias se desarrollaron en la ciudad de Cúcuta Es un evento realizado por la Liga de Santander y la Liga del Norte de Santander Ambas ligas siempre hacen un evento que se llama la Copa de los Santanderes Se hace uno en el mes de junio en Bucaramanga y este mes de octubre se realizó en la ciudad de Cúcuta donde el nivel es muy alto, sobre todo en la ciudad de Cúcuta por lo que llega a nuestro vecino país de Venezuela Los clubes de patinaje Infantas y San Silvestre hicieron presencia en esta competencia que mide el desempeño de los deportistas dejando como resultado un buen desempeño de los mismos los cuales lograron más de 15 medallas en diferentes categorías Nosotros con las categorías menores que se realizó el día viernes y sábado hasta el mediodía obtuvimos 7 medallas en la categoría menores de 7 a 10 años y en la categoría de transición que son de 11 en adelante obtuvimos 9 medallas El torneo contó con la participación de más de 400 patinadores en las categorías desde 7 años hasta los 13 años La verdad muy chévere, siempre con la actitud de ir a ganar, de ganadora de mostrar quién soy, apoyar a mi equipo y más que todo a mis compañeros El licenciado Wilson Castaño Madrid, entrenador de estos dos clubes de patinaje expresó su satisfacción por la presentación de estos patinadores teniendo en cuenta la complejidad y el nivel de exigencia del torneo Hasta el 28 de octubre estará el sorteo de entrenadores de fútbol que organiza Alianza Petrolera Este sorteo lo realiza el equipo Alianza Petrolera de cara al torneo Pingou que se llevará a cabo en la ciudad Participar de este sorteo es muy fácil, solo debe ser entrenador de una escuela de fútbol y realizar la inscripción en el link que aparece en la página oficial de Alianza Petrolera hasta el 28 de octubre Serán dos los ganadores del sorteo que se realizará con los entrenadores que llenen este formulario y será durante un en vivo en las redes de la Academia de la Vida de Alianza Petrolera el día 29 de octubre a las 5 de la tarde y esto se realizará con la ayuda de una herramienta que permita un sorteo aleatorio Y en otras noticias no se pierdan este 29 y 30 de octubre la primera versión de la Feria de Emprendimientos de la Comuna 7 en la ciudad de Barranca Bermeja Se realizará la primera versión de la Feria Comuna 7 para toda la comunidad barranqueña este 29 y 30 de octubre una exposición empresarial donde encontrarán variedad de productos realizados por diferentes emprendedores de la ciudad El objetivo es dar a conocer a Barranca Bermeja los emprendimientos que tenemos en la Comuna 7 para que ellos puedan mostrar sus productos y ser tenidos en cuenta para otras ferias y para otros eventos nacionales Vamos a tener artesanos de varios barrios de la comuna y otros emprendimientos que tiene la ciudad tenemos también comerciantes, servicios públicos Más de 50 exponentes estarán mostrando su trabajo y además vendiendo cada uno de sus productos a un muy buen precio Invitándolos a la comunidad y a la Comuna 7 y a la ciudad de Barranca Bermeja para que participen visitando la Feria de la Comuna 7 Tendremos más de 70 exponentes, entre ellos artesanos y muchos comerciantes que no han tenido el espacio suficiente en la ciudad y que hoy esta feria se los va a brindar Esperamos su visita, habrán rifas, habrán sorteos, premiaremos mejores disfraces, celebraremos el Día del Niño Será un buen parche, será divertido, acérquense Se espera que la comunidad barranqueña asista y apoya a cada uno de estos emprendedores que día a día luchan por alcanzar sus sueños a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche frente al Colegio Jorge Eliezer Gaitán Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa Recuerden nuestra próxima cita a las 6 en punto con más de lo que usted quiere ver Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!